Dieron a conocer detalles acerca del Campeonato Estatal de Natación Copa Lomas 2020, el cual se estará realizando del 6 al 8 de marzo dentro de las albercas techadas de Lomas Racket Club en las categorías infantiles, juveniles y máster en la rama varonil y femenil. Este evento es muy importante ya que es clasificatorio para el Grand Prix que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León, por lo que la invitación está abierta a todas las escuelas del estado a participar dentro de esta importante justa acuática. Tenemos un torneo de natación que se llama Copa Lomas Master y Copa Lomas. Estos dos se llevarán a cabo 6, 7 y 8 de marzo. Es para dos tipos de diferentes categorías. El primero es para la infantil y juvenil que abarca de 8 años hasta los 17. Y la otra es Master que es aproximadamente como de 19 a 25 años. Este es un evento clasificatorio, por eso es muy importante, porque es clasificatorio para el Grand Prix que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León. Por otra parte, realizó la invitación para participar en la octava edición de la carrera atlética de la mujer, la cual tendrá verificativo el próximo domingo 23 de febrero en punto de las 8 de la mañana, con salida y meta en la calle de Cofre del Perote. Acerca de los detalles comentó la coordinadora de deportes. Tenemos ya el 23 de febrero, que es domingo, nuestra carrera. Invitamos a todas las mujeres para que participen. Exclusivamente es para mujeres. Esta tiene a las 7.45 arranca la salida. Es aquí en las instalaciones de nuestro club. Y ya bueno, es un circuito aquí cercano. Es de 10 kilómetros y 5 kilómetros. Caminata 5 kilómetros y la carrera es de 10 kilómetros. Si las inscripciones ya están abiertas, pueden pasar aquí a las instalaciones e inscribirse. Y un día antes, el sábado 22 de febrero, estaremos entregando el kit y su playa.